Antonio Molina Cascos presentó su nuevo libro Aníbal González y su influencia en la arquitectura de la provincia de Badajoz, primer tercio del siglo XX, proyectos atribuidos fuera de Andalucía. Lo presentó en el primer jueves literario del mes de marzo que se desarrolló en el Palacio Consistorial La Jabonera, un libro cuyo protagonista es el arquitecto Aníbal González Álvarez Osorio, arquitecto jefe de la Expo de Sevilla en el año 1929, así como de la Plaza de España de la capital hispalense. Se trata de su tercer libro en solitario y que surgió tras el proceso de investigación realizado para la publicación del libro sobre La Jabonera. Tras los tres años que duró la investigación, Molina obtuvo un importante volumen de información sobre el arquitecto, relativa a la autoría en varios edificios y en distintas poblaciones extremeñas. Actualmente hay obras suyas en Almendralejo, Palomas, Fregenal de la Sierra o Fuente de Cantos. Molina señala que tiene prácticamente acabado otro proyecto que precisamente tratará sobre un acontecimiento ocurrido en el año 1933 en Villanueva de la Serena. Bueno, ¿qué podemos encontrar en el libro que presentas esta noche aquí en el Palacio Consistorial La Jabonera? Bueno, pues se trata de un repaso sobre la influencia en la arquitectura de la provincia de Badajoz, fundamentalmente en el sur de la provincia, de un arquitecto enorme como es Aníbal González, que es además, o fue el arquitecto de la Plaza de España de Sevilla, y lo que se trata un poco de descubrir su obra aquí en Extremadura y también su influencia que es importante. ¿Cómo surge? Pues surge porque estuve trabajando en un libro anterior, que fue precisamente la fábrica de jabones Gallardo. Este edificio en el que nos encontramos es obra de este arquitecto y a partir de ahí, bueno, pues fue el motivo fundamental por el cual, bueno, pues la curiosidad aumentó por la obra de este arquitecto y me decidí un poco a profundizar en su obra. Cuéntenos qué es lo que más le ha sorprendido o quizás más destaque de este libro. Pues quizás lo que más me sorprende es la ignorancia a nivel general que tenemos sobre la obra de Aníbal González. Y bueno, por ponerte un ejemplo simple, mucha gente o la mayor parte de la gente conoce la Plaza de España de Sevilla, pero desconoce precisamente su autoría. Con este libro lo que pretendo es un poco divulgar su figura, divulgar su obra y acercar un poco, pues, la magnitud y belleza que tienen la mayor parte de los edificios que encontramos aquí en Extremadura. ¿Qué número de libros ha escrito ya a día de hoy? Bueno, pues en solitario este es el tercer libro. Como te he comentado anteriormente, pues el primero lo dediqué a la historia de la fábrica de Jabones Gallardo, la cual estamos en lo que queda de ella, tan solo la fábrica, la vivienda de la familia. El segundo libro fue, como os digo, de 125 aniversarios de la banca Pueyo, una banca extremeña, y ahora este, bueno, pues un poco está relacionado con el primero. ¿Trabajando actualmente en otro proyecto? Sí, hay uno que, bueno, seguramente a finales de año, es la primera vez que lo hago público, pero a finales de año sí ya tengo el compromiso por parte de la editora regional de Extremadura de publicar un libro acerca de unos acontecimientos que sucedieron aquí en Villanueva en el año 33. Fue un levantamiento insurrecional anarquista y, bueno, ahí está un poco documentado y ahí cuento la historia de ese acontecimiento. Y ya volviendo otra vez a este libro, ¿cuál es el mensaje con el que pretende que se quede la gente que lo lee? Pues sobre todo que tenga un conocimiento más cercano de la figura del arquitecto, de Aníbal González. Y segundo, que desterremos quizá una idea de la arquitectura regionalista como desconocida y, bueno, como un estilo en el cual tropieza y cohabita con otros estilos que en su día tuvieron un reconocimiento y este, por su mirada atrás, pues fue en cierta medida denostado durante años. Eso es lo que pretendo con el conocimiento del libro y con lo que está ahí explicado en él, por supuesto. Muchas gracias. Venga, tí.